Yeah, Mala Junta hermano Que pasa, abres tu sentido Mala Junta es Sensi parrapach Sacase papelillo porque yo traigo la verdura hermano Roncini por aca Echelita por aca Vamos con to loco Mala Junta es Carisma y melodía, empanada y piso en fría Alegría y rebeldía Con Mala Junta Tu vuela, tu alucina, medicina, tu sentido Eres bienvenido a este círculo muñido Mala Junta es sin bandera Sin frontera, sin vergüenza Mala Junta es el más bloqueo que piensa Mala Junta te estresa hasta que te vas Mala Junta es simplemente más que incapaz Mala Junta es anti rey Anti yankee con sonido Pa' Kino, pa' John Kini, pa' Longhi Somos zombie y rompimos tu parlante Mala Junta es Un trance, un avance Un cáncer pesado como pancer Mala Junta es Anarquía, respetuosa Coged no renfosa Rosa pa' la losa Mala Junta hasta más allá En el ataúd Carreteando con Tupac y con Belzebú Aquí estamos los bacanes Nos cantamos porquería Parra Max, veteranos de la rima Aquí estamos los bacanes Nos cantamos porquería Consenso y veteranos de la pista Mala Junta andan patota A pata, la cuarta Nos falta, la posta, a casta Somos al parmicao, la mafia de grasa Mala Junta es se vaya, el bavalla y masa se pasa Mala Junta está en la casa, en la plaza Ya no ha de casa, somos la amenaza Mala Junta es El sol, la luna y la lluvia La morena y la rubia Mala Junta enturbia todos los sonidos Todo lo que ha subido queda obsoleto Mala Junta es leyenda viviente Mi hijo más respeto Mala Junta es blasfemia Pandemia es cero pataña Niños en toscata Bombas a quizaña Mala Junta es Música, pasiego Sin problema de ego Construimos como Lego En este juego navego Sin sosiego Llego luego y despego Mala Junta Siempre pidiendo fuego Música, pasión Si es tu madre Hay más ciego que la chucha Música, pasión Ya es de mañana Quiero despegar Flotar la nube Alcanzar plan y azúcar Todos los cielos Un millón de horas Yo tengo de vuelo Yo no toco el suelo Hielo en ese bon pulmón Es de King Kong I love you Mary Jane Suena en mi ringtone Verde este microfon Mala Junta y ese blon Ciego como Chichón Yo no bajo de este Boeing Soy un piloto de primera Rompiendo la barrera He podido recorrer Un mundo sin sentido Intervenido Se necesita Un respiro Un respiro Mino gordino Mi altura Soy un kamikaze Estoy volando Y gozando Por los buenos aires El parrapache enciende Uno más Y sabes quién más El jo acá saca dos Y choro acá tres más Majibu enciende Uno más Y sabes quién más El sony saca dos Y rique tres más Flotando yo camino Ciego como chino Chino Ellos represento Yo paseo Con el viento Pocas veces En el suelo Sobrevuelo yo Por todas partes Comparte el lenguaje universal Que te deja oriental El lenguaje universal Que te deja oriental Que te deja oriental Aplícale bombero Ponle ese freno Puta a los chilenos Que son buenos Pa' los leños Los niños Recoge la rama La llama que se enciende Se aprende cómo cultivarla Instalar la idea Se desea que la planta sea libre Uruguay toca tu timbre Voy a recibirme en la escuela De piloto floto Y no me agoto De voto De religión sativa Me motiva Una perspectiva atractiva Por favor Ya no la prohíba Sonría Porque aquí levita Exquisita Esa planta No te haga falta Prepara tu ala Y tírate En picada Ponle una calada Cambia la mirada Si estás ciega Compartamos Esta velada Yo te veo Un paseo Y que empiece el paloteo En la hora del recreo En la hora del recreo El coolie enciende Uno más Y sabes quién más El Tito saca dos Y el buff a tres más Charly enciende Uno más Y sabes quién más El Chaka saca dos Los Suárez diez más Flotando yo camino Ciego como Chilo Chilo Ellos represento Yo paseo con el viento Pocas veces En el suelo Sobrevuelo Yo por todas partes Comparte el lenguaje universal Que te deja oriental El lenguaje universal Que te deja oriental Que te deja oriental Y te deja oriental Y te deja oriental La 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 enciende uno más y sabes que más El Seba saca dos, Marrano tres más El Ciego Jerko enciende uno más y sabes que más El Guatón saca dos, Yellow King tres más El Café enciende uno más y sabes quien más Nick Calavera saca dos, El Negro tres más Rolo enciende uno más y sabes quien más Puba saca dos, Alicanto saca tres más Play 20 mil enciende uno más y sabes que más El Mitadilla saca dos, El Ciego Jerko enciende uno más y sabes quien más Puba saca dos, Con él saca tres más Yo, Marri, Marri, Crismas Para todos los homies, este regalo Hacha música, yeah Una rima clásica, un poco acuática Mala junta, Rap Chilero lo para 2014 Vamos pa' el ártico, como dice el Puffa La calor la cagó, ya me di insolación Sin oción, distorsión, explosión Quiero en las calles la paya, que no calle, no me falle Quiero playa, quiero talla, vaya apretándose el culito Con las pinceles ni los pito, no me debilito Oye niña, quiero un besito, me excito y vomito Pura calentura, a la dura, rica tu cintura En pintura, quiero retratada tu belleza Quiero en mi pieza tu delicia Pura risa, aquí puro pecado No entramos en la misa, quizás mañana no te vea Se desea ese cuerpo fulminante Sin implante, no te chante, suena los palantes A todo volumen, sube la temperatura En verano, se viene la locura Soy la que madura en tu y te checa Boca seca, verano caluroso Como tiemblan esas chelas Estamos con puros cablos tela Esperando a la gemela La rubia y la morena Esperando a la gemela La rubia y la morena Esperando a la gemela Hace calor, en este día entero Hace calor, la chela está primero Hace calor, linda aquí te espero Hace calor, mala junta hasta que muero Hace calor, que rico ese cuero Hace calor, del verano me apodero Hace calor, se pegan esos huevos Hace calor, mala junta hasta que muero Una cerveza me respondría Me dejaría mucho mejor Se mejora el humor, ese calor Derrita hasta demonio Son días de insomnio Atónito por Minis y bikinis Un brindis Por eso cuerpazo Devorarte a pedazos Quiero un abrazo tuyo Caminas con orgullo Andas por la calle Se oye los murmullos Sin rollo Quiero decirte Que eres una losa Buena moza Linda como rosa Peligrosa y misteriosa Orgullosa Te veo caminando Pasando por delante mío Yo te haría un crío Aquí no siento el frío Te guío hacia mi casa A ver si tú me abrazo De la mano en esa plaza Pasa, te invito a acomodarte Para sostén sacarte Relajarte en este ambiente El día siguiente La misma rutina Con la media mina Mira como luce la piscina La prefiero en mi tina Mereme medicina Me fascina este calor Que suelta tu pudor Ojalá No le dis color Hace calor Hace calor En este día entero Hace calor La chela está primero Hace calor Linda aquí te espero Hace calor Mala junta hasta que muero Hace calor Que rico ese cuero Hace calor Del verano me apodero Hace calor Se pega en esos huevos Hace calor Mala junta hasta que muero Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Utilizamos el bajo That's why we use the bass El bajo, en esta manera, 1, 2, y 1, 2, 3, 4. Cerámara Sivel Cerámara S標 Escalera, cielo, voy subiendo, entendiendo, extendiendo, más allá del mar y eliminando la luz de los antares y de los falsos are yo mis dos lugares, no me compares con el mundo de allá abajo donde importas un carajo, es puro trabajo, siempre cabibajo Busca un atajo, mijo, te exijo que flotes en la nube Sube, levita y evita lugares comunes Días como los lunes no te funes Aquí tú estás inmune, impune De hacer lo que te plazca hasta saciarte y flotar Por esta melodía que aparezca el sol Él es opaco día, alegría, armonía Poesía en buena compañía Llenando la alma vacía La mayoría es sombría con mala energía Mundo que se mueve a pura tontería Poesía no llenan de fantasía Gente fría, cero simpatía Eres ironía, herida solamente Es difícil hacer frente a problemas Que queman gente buena Se cierran las puertas, nunca están abiertas Desierta hasta tu alma A lo punto el calma, un poco de confianza Abraza una esperanza y juega la revancha Derrota a los gallos en la cancha Borra esa mancha, recorre los mar en esta lancha Este océano se han ancha Cambiará tu mala racha Hasta una diosa aquí te hará una cacha Aquí en este cielo son todas como hacha No existe la tele, no miramos a petacha Escuela de soldados, entrenado, estudiado Somos uno, lo han notado No nos quita a nadie lo bailado Lo pintado, lo rapiado, lo crachado Este siglo dominado por este estilo connotado E.C.E. Rantel C Queremos su legado fabricado en la calle Raye cuando quiera, somos uno Sin frontera, Walletai en las poleras Ruleta en la acera Hip-Hop nuestra bandera En la radio yo quisiera El chiste en la pantera Nemesis, somos uno Hermanos de la vereda Nemesis, somos uno Hermanos de la vereda Somos uno Somos uno Nueva y vieja, somos escuela Somos uno, yo me sumo ¿Quién se suma? ¿Quién se cuela? El dedo en la llaga, el dolor de muela La piedra en el zapato El chicle en tu suela Batimos poco y somos mucho Aunque duela Avanzando aún cuando nos inflan las velas Rap, graffiti, DJs, MCs Broke, streetwear y batallas de freeze En paralelo a los medios armamos nuestra escena Oleada tras oleada ya nada nos frena Show masivo con música consciente Ambiente, la gente se mezcla en generaciones diferentes Hay escuelas de heavy metal, de trance, rock y punk Hay house, hay techno, cubier, disco y punk Hay cebolla, romántica, nueva ola y pop Nosotros egresamos de la escuela hip hop Hay escuelas de heavy metal, de trance, rock y punk Hay house, hay techno, cubier, disco y punk Hay cebolla, romántica, nueva ola y pop Nosotros egresamos de la escuela hip hop Escuela de soldados, entrenado, estudiado Somos uno, lo han notado No nos quita a nadie lo bailado Lo pintado, lo rapeado, lo crachado Este siglo dominado por este estilo connotado Entre MK Resquan, queremos su legado Fabricado en la calle, raye cuando quiera Somos uno, sin frontera Wild style en las poleras, ruleta en la acera Hip hop nuestra bandera En la radio yo quisiera brujo y bubaceta Nemesis, somos uno hermano de la vereda Nemesis, somos uno hermano de la vereda Somos uno, somos uno Hay escuelas de heavy metal, de trance, rock y punk Hay house, hay techno, cubier, disco y punk Hay febolla, romántica, nueva ola y pop Nosotros egresamos de la escuela hip hop Hay escuelas de heavy metal, de trance, rock y punk Hay house, hay techno, cubier, disco y punk Hay febolla, romántica, nueva ola y pop Nosotros egresamos de la escuela hip hop Hip hop, buena hip hop Buena hip hop, buena hip hop Comparación Comparación Fuerzas especiales, weones inmorales, peores que animales, mi enemigo, mis rivales, protestas sociales, se maltrata con policías radicales, polo raso, oficiales, generales, emiten la orden pa' propinar paliza, cuando no es culeao me da risa, corre a pizza, quienes quieren dar, abusar, golpear, con su puta luma, ese pago cuma que persigue y cabruma, se suma, nuevo contingente, de pacos de mente, ignorante y farsante, le pegan en la calle a cantante y a estudiante, me parecen repugnante, muchos habitantes han sufrido los abusos, son enteros brutos, para mi son diminutos, rindo un tributo a todos los heridos y abusados por estos perros del estado que defienden al empresariado, remotos o banagos por interés creado, estos son vigías de los conglomerados, ustedes son guardianes de los conglomerados, ustedes son guardianes arde, pago una ley, no quiere que te insulte, o si no vendrá una multa, pero ayuale, ayútale digo hijo de puta, andate a la chucha, arranca de la capucha, arranca de la capucha Buenos días, buenas tardes, arde, ay, 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 animal, baja del caballo con los choros, no eres gallo en esta rima, yo batallo de piñera en la caño, ametrallo, al verde rebaño, fumando en medio caño, letras que hacen daño en antaño, parece no eran tan pasado, más encima está incasado, abrazado de tu señora, borras tu memoria, que eres una escoria, solo busca gloria, mucha pepa, mucha euforia, quieres la victoria, notoria es tu rabia, acompañada de, barbarie e ignorancia, acompañada de, barbarie e ignorancia, acompañada de, acompañada de, pago una ley, no quiere que te insulte, o si no vendrá una multa, pero ayuale, ayútale, digo hijo de puta, andate a la chucha, arranca de la capucha, arranca de la capucha, buenos días, buenas tardes, arde, ay, buenos días, buenas tardes, arde, oh, buenos días, buenas tardes, arde, ay, buenos días, buenas tardes, arde, oh, pago una ley, no quiere que te insulte, o si no vendrá una multa, pero ayuale, ayútale, digo hijo de puta, andate a la chucha, arranca de la capucha, arranca de la capucha. Ay, se me sale una raya wey, se nota wey, se nota wey, por eso ando tan relajado, yo creo en la vida. ¿Por qué? Porque la saco aquí, po. De verdad querés que le mande un mensaje a esos giles culeos? No gastaría palabras para los huevos. En serio, prefiero mandarle un mensaje lindo a la verdadera gente. Y no los pago, porque eso es gastar la emoción y el gasto con mi gente. Salud. 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 Toda mi gente vacilando en esta fiesta Que empiecen a sonar la nota de la orquesta Que suenen las trompetas de un pares de copetas Balas al aire que el inceno se entrometa Morales a la cresta, nena moviendo sus caderas Rociémosle champaña, sirvámosle lasaña Copete y carisma hasta la mañana Nena te quiero ver sensual para poderte disfrutar Y después de unos tragos en la cama acariciar Irse en la bola, te quiero ver mojá Nena te miro, te veo entusiasmá ¿Quieres que te eche una canta? Es un ataque y te machaca otra vez Bakers, DJ y MCs, hasta el amanecer en esta fiesta Sureña, junto a mi peña Márcala la huella, que queden reseñas De este desorden, fuertes sonidos Y sanos acordes, que el palacito se desborde Se oye en tu parlante, ese es mi desplante Falso raperillo, tú eres un desastre No entras en mi baile con tu estúpida postura Te las murmuras, pero no sabes nada Sigue el hueveo, estoy borracho, estoy pa' la cagá Una olla, por favor, se viene la gutiá Nena, te veo en plegá y tu mirá extraviá Te llevo a tu casa, ojalá Me invites a pasar y en tu nido trabajar Ahora te veo muy despierta, te tiraste la jalá Dura como un roble, tú quieres conversar Mejor marihuana, pa' irnos en la bola Show Fiesta azureña en mi barrio Los cabros, fin de horario, propietario De todos los dinarios, de este maldito show Siempre voluntario Fiesta azureña en mi barrio Los cabros, fin de horario, propietario De todos los dinarios, de este maldito show Siempre voluntario Pasechilla cumplimito, sirve lo necesito Chireno como un pasechilla, como un palafrit Pasechilla cumplimito, sirve lo necesito Chireno como un pasechilla, como un palafrit Yo con mi micropono, te soporno y se calienta este entorno Que se escucha en tu querido, desde Castro a Tosorno Dime que te servir, con bocajote, eso es lo que tomo Como puro huachalomo, con cinco combinados No se nota el huevo, en esta fiesta no se acaba el humo Acumulo, lleno mi pulmón, disfrutando la canción Gastro, funky, clica, animando este show Con su duro flow, scratch, bombo, caja Siempre con pasión, chilota, tradición Que corra al vino, el cartón, puta, estoy curado No distingo el reloj, mareao para cagar Extraña sensación, mareao para cagar Extraña sensación, mareao para cagar Extraña sensación, extraña sensación, extraña sensación Fiesta azureña en mi barrio, los palos sin horario Propietario de todo el ordinario, de ese maldito show Siempre voluntario Fiesta azureña en mi barrio, los palos sin horario Propietario de todo el ordinario, de ese maldito show Siempre voluntario Va a ser chicha con vinito, sirve lo necesito Chireno con un va a ser chicha con un pala frito Va a ser chicha con vinito, sirve lo necesito Chireno con un va a ser chicha con un pala frito Por finito, tan buena buena marihuana, esto es chicha con un pala frito Por finito, tan buena buena marihuana, esto es chicha con un pala frito Abril es la fecha, la cosecha de una buena producción, ya se sospecha Se prenderán miles de mechas, los fumones ya acechan Echa la movida, te sirve la comida, de esta hierba bendecida, extraída de la tierra prometida No, defendemos si, la vendemos no, la verás vencida Cuidemos, esta medicina, que tanto necesitas Tu pasar, te facilita, si quiere a tu levita, pero a muchos los excita Por eso le recitan, le crean canciones y poemas Que empiece la quema de la ganja, hagamos otro y otro tema Sácate unos huesos, esto es nuestro lema, verás Esto es para siempre, las lumbres que se encienden y tienden Hay ganas de humo, yo aquí fumo y fumo, estoy quemando En esto yo me sumo, soy adicto, yo lo asumo Snoop, bitch, me saco los caños, yo me fumo Varios yo reúno, porque diga, fumo solo uno Sé que con esto yo me fumo, pero no es asunto tuyo Yo quemo en ayuno, no existe mejor desayuno No existe mejor desayuno Se que dice, legalice Se que dice, legalice Se que dice, legalice Se que dice, legalice Abril, togo yo por mil Cuando se fucil, se viene la sed Y abro ese barril Con Tito quedo til Y no convidamos a ese gil Abril, togo yo por mil Cuando se fucil, se viene la sed Y abro ese barril Con Tito quedo til Abril Es mayo, el tiempo lo vacallo Yo me quemo un tallo Escuchando a payo Prenden ese caño en este ensayo Con tanto paraguayo Aquí me desmayo Tú, pensás que yo me rayo No me hace daño Quemo todo el año Esa dubi, como Scooby Dubi Quedo como un Teletubi Me cago en la Udi Legalice, engancha Se viene el bajón Pa' llenar mi panza Tú sabes que Tito no se cansa Y tiramos los paquetes Todo a la balanza Siempre la misma tranza Avanza CPC Con tremenda C Represento a Chinoe Un caño yo compré Y con la familia me fumé Se que dice, legalice 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 Abril, pongo yo por mil Prende ese fusil Se viene la sed Y abro ese barril Con Tito quedo til Y nos convidamos A ese gil Abril, pongo yo por mil Prende ese fusil Se viene la sed Y abro ese barril Con Tito quedo til Y nos convidamos A ese gil Abril 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 En junio puro fino Enrollando medios pino Nunca atino Flotando yo camino En julio siempre chino En pleno invierno Con los vinos Pa' pasar el frío Y pasar agosto El tremendo rostro Que ando trayendo Los ojos escondiendo Debajo de mi gorra Recorra en septiembre La rama da rama Llamas que se encienden También en octubre Descubre Esta nueva raza California Bubacomacatch Enciende ese hatch Este parrapatch Que no para de quemar Ni siquiera en noviembre Con bajón de hambre Los calambre En pleno sol No paseando por los malls Weed y su fanchop Moby Dick's Top Cuidado con los pops En diciembre Pa' la fiesta En enero Celebro el año nuevo Fumo, fumo, bebo Sigo hasta febrero Quemando con mis perros En el cerro Observando marzo Que llega a paso firme Pa' encontrarse con abril Cogollos por mil Pásame un papel Si eres tan gentil Para encender Este proyectil Movie, cine, televisión Prende ese caño Y sienta en el sillón Ponle play Action o terror Si quieres ver romance Ese es tu horror Yo quiero sangre A todo color Yo a todo color A todo color Yo a todo color A todo color Yo a todo color Box Noche Se extraña de la olla Comiendo sushi Un poco de vino Y salsa soya Lo cambio a Lizalpe Una chica Chupando media polla Cambio de canal Meton man Y reman en Jujay Mira como enrolla la noticia Choque accidente Un auto que la bollan Un cura que degollan Que bueno la encuesta A Piñera no lo apoyan Novela nocturna Son actriz Rico se la follan Pa' faltar la pobla Que suene la olla En la tarde la vieja Llorando novela cebolla Domingo de cultura Se oye la zampoña Redada cinco kilos Pillaron la colla Sapi salto de canal Y Tarzan Se viola a su mona Jingo diario Su mierda la quentona Mi paciencia demorona La tele no funciona Me aburre Y me condiciona Poco me apasiona Detrás de la pantalla Solo cuando Annie Se tiraba una raya Nomás parando la canalla Prefiero a Salomón Bueno pa' la talla Goku, Vegeta Quiero ver los Saiyajin Yo quiero más Popin No quiero más Kawin No quiero más Lavín Yo peino la muñeca Como Paulina Ni Solo quiero el fin De la teletonta A ver si al Nacho Al Jordi se lo monta Me gustaría ver a Rumpi Cuando con un caño Esa tonta Mi mente a lo clásico Remonta Los 70 tiburón A ti te atorna Los corneoles te sobornan Viaja en la estrella Te transporta Los quincheros Ya no lo soporta 80 Hellraiser Infierno Abierta hasta las puertas Que son pesadillas Gente muerta Y los hijos del maíz Te masacran en mi huerta Y la mina son Torturarte Es experta La mente de Fincher De seguro es incierta Un saludo a Michael Moore Por su mente abierta Donde él te dice Mira weón despierta Movie, cine, televisión Prende ese caño Y sienta en el sillón Ponle play Acción no terror Si quieres ver romance Ese es tu error Yo quiero sangre A todo color Yo, a todo color A todo color Yo, a todo color A todo color Yo, a todo color ¿Por qué tan serio? Soy el Digno Mi n***a Veo Operación Dragón Cuando cambio el control Y Salfa te anuncia que No ataca al sol Disparar un rayo Como Dragon Ball Ese mol No lo quiero en Castro Como Sherlock Holmes Sigo rastro Sigo siendo un astro Como Messi Nunca un imbécil De la tele Solo veo UPC Donde muelen con esos pesos Ya no tiene nuestro presidente Porque miente y miente Viendo marcha con la gente Más consciente La raíz está demente Y nuestra Camila Se alejó de nuestro ambiente Del autor y Luther Yo quiero descendiente Deja que me violente como Thor Se viene el dolor Yo quiero Valeroy De mi sillón Jodlo De la volar fue un complot Las hermanas peñas No le pegan al tarot En la puta tele Ya no quiero más robot Con esa Rihanna Yo quiero un spot Enrollando un blon Aspira ese bong Yo tengo más pulmones Que King Kong Ni tongo ni bailongo Viñuela es un mongo Quitarle el impuesto al libro Eso lo propongo Vivo en un hongo Como los pitufos Y me junto con el tufo Me topo con la cuna Y me la enchufo Yo fumo y desayuno Viendo a rapper matinal Están mal Oye Fran Chúpame la tula Que da mula dula En estos seres Gente nula Mula como Kelly y la Raquel Te entrego yo mi pico Tiene sabor a miel La cortan con cincel Un docu de los grafos Del pincel El club de la pelea Me falta un papel En tu piel a grito Sin city la repito Cada vez que puedo Como el yo que yo no cedo Importa un bledo Miedo y misterio Como el resplandor rojo El color Olor a pudición El ácido de alien En esta producción Solo es ficción Visión En mis sueños Como en el origen Apocalipsis Aborigen Rigen y dirigen Con mucha tele mala Que se entierren todo Le presto una pala Múscula 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sensi! Aplico el ritmo, solo aunque siempre ando con amigos Son mis anclas, mi equilibrio, flotando yo camino En la nube yo vivo, instigo al destino Con o sin testigo, os digo lo divino A este nivel respiro, profundo al mundo miro Y ejercito mi libre albedrío Evito la calle, levito, salvaje, adiós, batalla, sensi Extermino ángeles, no tengo enemigo, MC Lo reviento, relámpago, agobito lo típico No me complico, saco un guito, un papelito bíblico Años épicos en tres, seis Los giros solares que he visto, este es en seis Flotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene directazo con el corte Flotando llega el Peter del Norte Desde el sur llega y Trump con aporte Flotando llega el Figue de Aguas del Oeste Y este otro palo pago que son peste Me junto con los campos en Olimpo Con mi club de poetas no violentos Sumo humo, el aura y resto tiempo Flotando yo camino a la merced de los vientos A la merced de los vientos Mi third eye keeps looking in It should be looking out Flies flying in my mouth While my bugs are broken out I don't know what's worth The gift or the curse I'll just give it and give it away I'll let you judge what it's worth But don't tally me banana Mr. Tally man, I'm going Back to California occasion Cause I can My charisma cannot be calculated My character cannot be decimated I'll be dead and infested with an estimated Ill-fated amount of words He made it, waited on like cicadas Baiting, motherfuckers come and get me Never hate it I'm raided with love in the underground You won't forget me Don't test me, never resting And when I walk, I float, I'm sensi I'm Buffalo D, nunca lo vi por aquí antes Volví anduve por ahí, conseguí una nube grande Neruda observante, lluvia o sol radiante Son lagunas constantes, de lagunas quizá Que tumbas pa' que descanse, pulgas pa' que se raquen Duda, muda y culpa nunca harán Que tú una vez arpe, una vez marquen Buffa de marquen Cruzan un par de jabuja cobarde Van de brujas y cuerpos yo Soplo tormenta mientras convenza al retoque Sientas esto, aquí no mientas esto Puesto en veremos, en el templo hay veneno Pero no prendemos, pierdo los frenos Flotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene DJ Barça con el corte Flotando llega cabros comer del norte Desde el sur llega Anita con aporte Flotando llega Cita Zoe del oeste Y este otro pa'l estado que son peste Me junto con los capos en Olimpo Con mi club de poetas no violentos Flotando yo camino a la merced de los vientos A la merced de los vientos Me junto con los capos en Olimpo Con mi club de poetas no violentos Flotando yo camino a la merced de los vientos Flotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene Reyna Soul con el corte Flotando llega Maison del norte Desde el sur llegó Insano con aporte Flotando llega Dania Neko del oeste Y este otro pa' juguete que son peste Mira como tira rima este traficante Con su cara espiante Te modificas al instante Con este vil cantante Nunca elegante Derrumbo a los gigantes Pelacable vengo en un precipicio Yo no te sostengo Tengo pura rabia Contra gente que se llama sabia Mentiras pura labia Rodeado por mi mafia No queremos tajas ni hueones balsa Que son pasao raja Bombo caja se trabaja Pero a ti ya te dimos baja Eres una paja Te puedes tirar desde el salto laja Es la ley del hielo Que se sienta en la escarcha Tu no marchas con nosotros No quiero ver tu rostro Ojalá cooperes cuando haya un terremoto Floto sin piloto El suelo yo no toco Pero yo contigo siempre choco No te enfoco Cayo un poco loco Invoco mil demonios Eres testimonio de un fracaso De personas sin neurona No estres en mi zona Eres un triste instante Yo te pongo la corona La corrida en Pamplona Que te aplate un chorro Un poco de limón Faltan pa' los choros Pa' la almeja y pa' la otra Faltan pa' los choros Pa' la almeja y pa' la Yo contigo Quiero ser pesao A tu lao Weonao Déjame tranquilo estoy Piola y volao Déjame tranquilo estoy Piola y volao Piola y volao No somos los tranquilos, somos locos que a su madre van Picas como contra, te tiro a la coca nuestra Porque eres una bota en la posta Quiero esparcir a tus entrañas, ya nadie te apaña Apesao como estar con la media caña Edith como pestaña en el ojo Hinchacoco como un flojo, yo te desalojo ¿Dais vergüenza ajena? Yo me pongo rojo Causa mucho enojo con tus pares Por desagradable y mala clase, aquí no tienes chance Te hago el enganche, como Alex y Sánchez Siempre andas huellando en los mismos lugares No te pescas ni tus pares, no te pescas ni tus pares Por favor saque tu cara de mi cara Escupe tu rima pero no te ves con nada Avívate, no quiero tu saliva en mi mejilla Menos un cura, güey, obstaculizándome la mira Vine a ver a ti, se sienta animando a ti No wei que no veis que está rabiando otro MC Ven, se la juega, fucking chay pelota Domina tu curadera o tu carrera rebota Quizás eres el mejor, que se yo, no pesco Te dejo con el resto, los otros molesto Nadie es perfecto, lo compro fast y hasta Apesta tu pesca, tu apuesta, ya basta Yo contigo, quiero ser honesto Pero está y tanido, insistente sin respeto Se da la mano, saluda, despide y camina Salí a carretear y no voy a escuchar tu rima Así que cállate Así que cállate Gil Yo contigo, quiero ser pesao Hasta un lado, weonao Déjame tranquilo, estoy Piola y volao Déjame tranquilo, estoy Piola y volao Piola y volao Yo contigo, quiero ser pesao Hasta un lado, weonao Déjame tranquilo, estoy Piola y volao Déjame tranquilo, estoy Piola y volao Piola y volao Mataron a la gente, pero no matarás la guía Mataron a la gente, pero no matarás la guía Colorín, colorado, este cuento no ha acabado La oscura ha ganado, silenciado aquellos que han luchado Y forjado un camino de verdad y justicia Verdad y justicia, colorín, colorado Este cuento no ha acabado, la oscura ha ganado Silenciado aquellos que han luchado y forjado Un camino de verdad y justicia Verdad y justicia Existen herederos desolados, de padres torturados Degollados, avalados, por estado no han sanado Han sido revelados, desgraciados, la moneda ha pernado Siguen degenerados, dime quién ha perdonado Almas conforados, por el tiempo maltratado Estoy rodeado de hueones, se ha ambulado Del dolor ocasionado, vacionado Genocidas que fueron malvados Retirados en Punta Peuco Viven acomodados, jugando con los dados La justicia no ha llegado Y muchos recibieron el legado Fueron secuestrados, vejados, dejados En sucios caminos, abandonados Vapuleados por un cochino Dina estrangulado La memoria no han borrado Han intentado verte de nuevo doblegado Algunos continúan muy cejados Ni perdón ni olvido, te queremos atrapado Has gozado de mucha regalía Con la ayuda de los yanquis En su guerra fría, con cochina policía Su cobarde osadía, en su sucia cacería Más tarde a la gente, pero no matarán la guía Más tarde a la gente, pero no matarán la guía Colorín colorado, este cuento no ha capao La oscuro ha ganado, silenciado Aquellos que han luchado y forjado Un camino de verdad y justicia Verdad y justicia Colorín colorado, este cuento no ha capao La oscuro ha ganado, silenciado Aquellos que han luchado y forjado Un camino de verdad y justicia Un cóndor se raptó a los niños por destino Forjado por ese asesino Un milico cuico que se llenaron porcillos Abusaron de chiquillos en pastillo Quemando con cigarrillos, con los corvos o cuchillos Amarrado en la silla, sangrando mi rodilla Taladro en mi encía Decías que era un invento, una estúpida mentira Porque a una bestia tu admira Te inspira la ira Con piran todavía tus secuaces Sus bases se rigen en solo reprimir Se quieren divertir aplastando el porvenir Aquí los estudiantes no lo quieren permitir Vamos a seguir sin rendirse Ante el poderoso que hizo lo que quiso Con soldados como Romo Que jugaban con el plomo Somos la vendetta contra el Que uso la escopeta Contra compatriota Con su lustrada bota ¿Alguna vez? Queremos su derrota Estamos muy felices Estamos celebrando Entendiendo lo que significa ser perseguido Colorín, colorado Este cuento no ha acabado Lado oscuro ha ganado Silenciado aquellos que han luchado Y forjado un camino de Verdad y justicia Verdad y justicia Colorín, colorado Este cuento no ha acabado Lado oscuro ha ganado Silenciado aquellos que han luchado Y forjado un camino de verdad y justicia, verdad y justicia Mataron a la gente pero nos matarán la vida Mataron a la gente pero nos matarán la vida El haz de batalla comienza esta hazaña Líder de campaña contra gobierno que daña Los putos se ensaña con pueblo entero Tu historia, un misterio, el imperio que mata al tercer mundo Ellos lo maltratan, tu dignidad arrebatan Avanzan cristianos, no creen en hermanos Loco patriotismo, eso te hace insano Lenón lloró con su piano, su himno mi guano Se cree en comando fascista al mando Violando sin pausa, sin tregua Armas de destrucción masiva, nunca existieron Garcel Guantánamo, a los pobres invadieron La extinción prefirieron, ellos contaminan Los bosques y desiertos, el abuso experto defiende su pueblo Eso no es cierto, su líder es muerto Su guerra interna oculto, archivo es un desconcierto Torre gemela, al parecer un truco, un invento Al parecer un truco, un invento Bish, Bish, Bish Motherfucker If we fuck money I'm medic I'm medic I'm medic But you're free on investig El respeto entre el pueblo siempre debe primar, pero Nunca debes callar lo verdadero Tú no tapes tu vista del más lejos La conciencia es siempre fuerte como el acero Dan es mederofil, distorsión, igual a presión Atenta contra otra nación Impone en el mundo su propia versión Con el alma más fuerte, desinformación Levanta tu cara, mira alrededor Es algo imposible, abstraerse ante todo el dolor Adormece a su pueblo con la entretención Financia transguerras para el propio favor Monopopio del petróleo, el negocio es el odio Es el ocio por el obvio, por la falta de amor propio Justifica el imperio con la excusa de andar con Dios Su ley actual igual avala el plan demonio El humano no puede vivir sin ir a reemplazar a su hermano, suena tonto Esto es el PT en un punto negro, parece que nací tocó fondo Todo se salió de control, todo careció a su costo Aunque nada da razón, solo imposición de un mundo asqueroso Alguna vez fue sinórico, la libertad para el prójimo Interviene de modo rotundo, todo el mundo ambiente tóxico Lógico Acá la fe no era depósito, como si fuera propósito Va la junta, rolo disparando balas de sonido Madre mía, me fue sinórico, la libertad para el prójimo I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready Dirty, bitch. Fuck you, mama. McDonald's. Fuck you, mama. Los chicos, los milicos, sin sentido, aniquilando a unos niños, como lo fue Rodrigo. Muchos fueron los testigos, pero siguen sin castigo. Asesinos, predestinos, ni perdón ni olvido, ya no está prohibido. Se ha exhibido y mostrado de lo que fueron capaces, incapaces de reconocerlo. Que fueron los enfermos a través de fotos, querían vencerlo, exponerlo. Hasta que a Rodrigo quemaron su cuerpo, estos hijos del infierno. Ese triste invierno dirigido por gobierno utilizaba su alterno para desaparecerlo, esconderlo. Rodrigo llegado de estado sumido, no quería ser vencido. Andar de tu mente, buscaba a los venidos, no escondido. Por eso fue abatido en un salvaje recorrido. Rodrigo llegado de estado sumido, no quería ser vencido. Andar de tu mente, buscaba a los venidos, no escondido. Por eso fue abatido en un salvaje recorrido. No tenemos mala memoria, no ofendemos, hagamos historia. Queremos otra victoria, más justicia y menos gloria. En Chile, él quería estar, soñó la libertad. Pero se encontró por la cuerdad, solo por buscar verdad. Lo tiraron en una zona rural, en el hospital. No quisieron ayudar, solo Carmen Gloria se pudo salvar. Pudo retratar lo sucedido, ese odio recibido. Vidón de benzina, golpe en su retina. Terminan con la vida de rol, digo un hijo. Le quitaron una madre, no hay balance en la justicia. Porque el estado oficia, un colegio para el homicida. Buena vida tiene el asesino despiadado, otorgado beneficio. A estos diez milicos, que hicieron añico a este pobre niño. Sin cariño, solo cuando no se fue, por ese odio sin razón. No tenían la razón, que era un tirano. Ese puto dictador, indigado de la violencia contra gente. Que solo piensa de forma distinta y de sangre tú la pintas. Rodrigo, llegado de Estados Unidos. No quería ser vencido, andan de violencia. Buscaba a los venidos, no escondidos. Por eso fue abatido en los salvajes recorridos. Rodrigo, llegado de Estados Unidos. No quería ser vencido, andan de violencia. Buscaba a los venidos, no escondidos. Por eso fue abatido en un salvaje recorrido. No tenemos mala memoria. No ofrendemos, hagamos historia. Queremos otra victoria. Más justicia y menos gloria. No tenemos mala memoria. No ofrendemos, hagamos historia. Queremos otra victoria. Más justicia y menos gloria. Desgraciados, estamos sacando el regreso, hueón. Está ahí dos. Rechucha de su madre, hueón. Que pagan en dólares, desgraciados. Desgraciados. Desgraciados de mierda. Desgraciados de mierda. Se rompe la colmena, mi abeja te cercena Lo único que quiero es tu condena Mando a mis crías pa' que disfruten su cena Pa' que ellos alimenten, te pica, te venena Su estómago rellenan de plena cacería En matanza de arpía, mi aliado Tienen sangre fría, aves de carroña Y comen porquería, es tardía Tu caída no tiene salida, liquidan tu vida Con furia en mis canes, esta será extinguida Soy como un gorila con instinto homicida Soy un ser horrendo cuando ataco un genocida Los cuerpos los guardo en mi guarida Los devoro enseguida Como un anaconda disfrutando su comida Esto no tiene ida y vuelta Y mis cobras ya están sueltas Para cobrar las cuentas de tu vida truculenta A esa obscena águila Arráncale la lengua Pa' que ella no mienta Porque es ra que tú inventas El odio te alimenta Por eso mis dragones te enfrentan Con mi escorpión esta tormenta Dinoche los toro Ponen broche de oro Clavando su verdugo Eso yo lo adoro Matanza por deporte Eso no lo apoyo Me transformo en un virus Tu estado lo empeoro Del ram yo me asesoro Si quieres Te puteo un coro Calla Irritante el oro Me saturo Con tu estilo duro Me apresuro Corro salto al muro Como un canguro A mi bestia yo confuro Aves de rapilla Que inyectancia duro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Si quieres un beso De su ca' salto al muro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Se pesan beso De su ca' salto al muro Ca' salto al muro Ca' salto al muro Se pesan beso Justicia animal El humano es mi rival Justicia animal El humano es mi rival Yeah Justicia animal El humano es mi rival Si es pacho Justicia animal Justicia animal Arrasaron la sabana No les importó el mañana El destino de una especie Vendiendo de una liana ¿Qué nos pasa? Que somos tan hijos de perra, por supuesto con el respeto que se merecen las perras Te culiaste a la tierra, cuantas veces quisiste Dando caza con tus lanzas, cuantas razas extinguiste El hombre no desiste con su hambre de ganar dinero A cuesta de la muerte, lenta de un ecosistema entero Hombre mercenario, mamífero sanguinario Segura la subsistencia, pero del empresario Somos los peores vecinos, el vecindario Convertimos el libro de la selva en obituario Buques balleneros con bandera japonesa Exterminan a mansalvas solo pa' llenar despensas Piensa que mientras te disfraen con la prensa Muere otra familia de chinchillas sin defensas Caza lune, caza lune, caza lune, caza lune Caza lune, caza lune, caza lune Yeah Caza lune, caza lune, caza lune 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 Asesinan rinocerontes a cambio de un cuerno Asesinan cingolones a cambio de una aleta Asesinan ballenas pa' rellenar una botella de aceite Asesinan lo que sea con tal de aumentar el patrimonio Pero la vida sabia se encargará de mostrarles el camino Cualquiera es valiente bajo el amparo de un rifle Y José Perra, Barrapach, Sensi, Insano No te juntes con nosotros bro, mala junta ¡Suscríbete al canal! Los combates que gananlo, aplastarlo, masacrando Ese rocho de chozarlo, con uno, dos, tres, gancho Los combates que gananlo, aplastarlo, masacrando Ese rocho de chozarlo, con uno, dos, tres, gancho Con un sueño me levanto, entreno, aplasto, el asfalto Aquí no paro, no me ponen alto en este round En este asalto por la family, el barrio El horario en la noche, la velada a mi Contricante no hace nada, mi mano embalada La cara ensambientada, te veo yo picada Para besar la lona, la zona es del gurú Esclama la multitud, hace malas decisiones Casi caigo en ataú, jugué con mi salud Ahora la actitud es hacerlo por mi hermano Que yo tanto extraño en el camarín Vomitando en ese baño, no me aguanto Yo lo nervio, recuerdo mi pasado Cuando estaba hebro y pasé por los soberbios Pero ahora mi motivo es eterno Yo salí de ese infierno ahora Mi gobierno es loco, te va a doler Juan Soler, yo represento Los combates que gananlo Aplastarlo, masacranlo Ese rocho de chozarlo Con uno, dos, tres, gancho Los combates que gananlo Aplastarlo, masacranlo Ese rocho de chozarlo Con uno, dos, tres, gancho Let's get ready to run by Uno, dos, tres, gancho 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 Uno, dos, tres, gancho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.